Hola, si recibiste un diagnóstico positivo por VIH, quédate que te cuento por dónde arrancar. Yo también pasé por esa situación y más que nadie conozco los miedos, las incertidumbres, las dudas que puedes estar viviendo hoy. Hay quienes se enojan, quienes sienten culpa, quienes lo niegan, hay personas a las que les da alivio finalmente poder encontrar qué es lo que les está pasando. Todo lo que sientas en este momento va a estar bien, pero lo fundamental es que nunca te alejes del sistema de salud. 40 años de investigación y de trabajo de la comunidad han logrado muchos avances en relación al VIH. Por eso es importante que puedas dejar atrás tus miedos y rodearte de buena información para poder acercarte y comenzar el tratamiento cuando sea el momento indicado. También podés contar con personas como yo que hemos pasado por lo mismo que estás sintiendo en este momento. Busca qué grupo de pares o qué grupo de personas están cerca de donde estés para poder apoyarte en ellas. Te van a saber comprender y acompañar. Como te decimos antes, es importante que te mantengas cerca del sistema de salud. Para eso lo que te recomiendo es encontrar un profesional con quien vos te sientas a gusto y quien pueda responder a todas las dudas que tengas. En tu primera consulta lo que vas a hacer es preguntar todo lo que necesites. Lleva las preguntas escritas, toma nota, graba las respuestas, lo que sea. Lo importante es que no te quedes con nada e incluso si lo haces siempre vas a poder repreguntar y también es tu derecho acceder a toda la info que puedas necesitar así como del profesional de poder responderte todo en un lenguaje que vos puedas comprender. En este encuentro seguramente te van a pedir otros estudios clínicos y te van a preguntar por tus antecedentes médicos. Es clave que quien te atiende y vos trabajen juntos para poder encontrar la mejor opción de tratamiento para vos en este momento. Cada persona transita su diagnóstico de manera diferente. Algo que también podés hacer es apoyarte en algún profesional de la salud mental. No es obligatorio y depende totalmente de vos, pero es algo que también te puede ayudar mucho. Por último, es importante que sepas que hoy existen tratamientos que te van a permitir tener una buena calidad de vida y hasta no transmitir el virus. Suscríbete para seguir viendo más videos como este.